Mi color favorito es azul, aqua. Mi prenda favorita, unos tenis. Mi celular. Carne. Híjole, ninguna, pero tal vez vino rosado, me gusta. Que no sean sinceras. El reggaetón. Al fracaso. No, nada en especial, o sea, más bien soy una persona como muy espiritual y más que un amuleto a mí me gusta, por ejemplo, meditar o algo así en un momento importante. Mi mayor éxito en la vida, llegar a Azteca Deportes. Lo que más me gusta son mis piernas, que antes no me gustaban cuando era más chica. Y lo que odio, pues en realidad nada, la verdad es que sí, he pasado por un proceso de aceptación de mí misma y la verdad es que no, no tengo nada que odie de mí. Renata y Barrarán. Amigos de Saga, soy Patti López de la Cerda, les mando un saludo enorme, muchísimas gracias por haber visto este video. Y recuerden que me pueden seguir como Patti López de la C en todas mis redes sociales. Muah. Muah. Gracias por ver el video.